Muchísimas gracias por mantener la sintonía con uno más uno. Aquí lo prometido es deuda y estamos bien acompañados en esta entrevista en primer plano por el ingeniero Ramón Alburquerque, un hombre que no necesita presentación, un hombre de Estado, ha sido ministro, ha sido senador en tres ocasiones, de hecho ocupó cuatro ocasiones. Tres como presidente. Exactamente, en tres ocasiones ha ocupado la presidencia del Senado, ha sido senador en cuatro periodos, de modo que es un hombre conocido por todos y todas y en la actualidad se suma a esa carrera sus aspiraciones, en este caso hoy día como precandidato a la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Moderno. Ingeniero Ramón Alburquerque, hoy aquí en Uno Más Uno. Bienvenido. Muchas gracias. Encantado. Ingeniero, ¿cómo va la precandidatura? Bueno, va muy bien porque estamos haciendo un ejercicio democrático que no se ha visto muchas veces porque nosotros estamos rompiendo esos marcos tradicionales de excesiva adulonería, en el sistema y a la institucionalidad, pero sobre todo porque en los últimos 30 años, todos los gobiernos, incluyendo este, se han dedicado a administrar la prosperidad del 15 o 20% de la población de los grupos económicos, pero ignorando totalmente qué le pasa a la clase media y a los de abajo. El caso de que la gente se prepara con dos y tres maestrías y lo que a lo sumo alcanza a ganar son 60 o 70 mil pesos, cuando no es que le dicen que no hay empleo, cuando no es que tiene que irse de su país. Pero una sociedad que ha llegado al extremo de que el artículo 62 de la Constitución de la República prohíbe toda discriminación por edad, por sexo, por color, por todo esto, pero aquí se destapan muchas instituciones del Estado y las empresas privadas que al que tiene 35 o 40 años no le dan empleo en su propio país, como pateando a los ciudadanos en una actitud tan irracional y no aparece un gobierno que ponga coto a eso, teniendo apoyo constitucional. ¿Qué significa eso? Que son gobiernos empresariales que nosotros siempre vamos a mantener apoyo a las empresas, pero dándoles el apoyo más importante a quien más lo necesita, porque son los que ya resolvieron su problema, los que más necesitan el poder. El gobierno, el poder lo necesita, la clase media y los pobres, que en los últimos 25 años han visto que el salario, en vez de aumentar, el salario va disminuyendo, pero el costo de la vida se multiplica por 6 y no aparece un cristiano gobernante que diga que eso no puede ser. Bueno, pues hemos aparecido nosotros. Nosotros que tenemos la propuesta que el país necesita, pueden votar por el que quiera, el que desee seguir siendo ignorado, manejado por los monopolios, sin un gobierno que los defienda, porque aquí todo usted y ustedes estamos siendo manipulados por los monopolios. Monopolio de los combustibles, monopolio de la electricidad. Antes había muchísimas farmacias de familia, ahora no, ahora hay 4 o 5 cadenas. Monopolio por las clínicas, monopolio de los supermercados, 5 o 6 familias, monopolio de los bancos, monopolio de la prensa, 5 o 6 familias, dominan la prensa tradicional de este país. Ingeniero. Entonces, si no advertimos que el gobierno aquí tiene que estar, los gobiernos en todo el mundo están básicamente en manos de la clase media y de la mayoría. De lo contrario, entonces es una especie de autarquía donde la gente dice, pero ¿qué es lo que pasa? Hay prosperidad, 30 años de crecimiento económico, pero yo cada vez estoy más desvalido, estoy dependiendo de tarjetitas, de ayuditas, tengo que estoy, soy como un infeliz en un mundo que va hacia la inteligencia artificial, 5G, 6G, ¿y por qué no llega la mayoría? Ah, porque la mentalidad de los políticos serviles de este país, lo que viven es adulando los grupos de poder y nosotros hemos empezado a decir la verdad aquí. Su línea discursiva, por lo menos para responder a esta primera pregunta, tiene elementos como a una crítica que le hacía el expresidente Leónel Fernández este fin de semana al presidente Abinader. No copiado de mí, Leónel, no es lo que esté copiando de nosotros, porque él es el más grande servil de su grupo económico. Es más, él no debería hablar. ¿Por qué? ¿Quién fue que le regaló la mina de oro de América Latina y una de las más grandes del mundo, a Barry Gold, a los intereses internacionales, ordenándole a sus legisladores que aprobaran dos contratos, como lo hicieron sin leerlo? ¿Quién fue que aquí desarticuló lo que se llamaban las empresas públicas, haciendo creer que había llegado el fin del Estado como el guardián del bienestar y que todo tenía que entregársele en esa mentalidad de que no había fronteras para el capital y todo eso? El neoliberalismo a ultranza, cuando vino la pandemia entonces se demostró que no apareció una sola empresa de esas que ayudara a nadie, al contrario la aprovecharon para ganar más dinero que nunca, como hicieron las farmacéuticas, las industrias del transporte, acabaron con el pueblo, entonces esas empresas en manos del Estado, porque la constitución del 2010 es una constitución que debe ser bien estudiada, ¿por qué? Porque esa constitución declara al Estado como un Estado civil y democrático de derechos. ¿Y qué significa eso? Que el Estado es el garante del bienestar de la sociedad. Entonces, ¿por qué usted va, en vez, si un tirano creó esos ingenios, si un tirano creó esas empresas, hoy un demócrata no podía rehabilitarla y hacerla más fuerte de como la hizo el tirano. Entonces, por eso la gente anda pidiendo el retorno de alguien como Trujillo, ¿por qué? Hoy si los demócratas destruyeron lo bueno que había hecho ese tirano, porque no es que fueran buenos en la parte de que las empresas que él creó, las creó para él y su familia, el caso es que estaban creadas y cuando nace la democracia entonces pasan a ser las empresas democráticamente del pueblo. Entonces, ¿qué busca un demócrata? Desguazándola, desapareciéndola. Este muchacho hace un travieso de la democracia, un incordio. Esa es la verdad. Entonces viene ahora a pontificar. Además creó la corporación político-financiera mafiosa que ahora se está viendo en los tribunales. Y esto, que los casos de corrupción de los años en que él gobernó, dice que por leyes hechas por ellos mismos han perimido, ya están prescritos. Si no, tuviéramos que crear el doble de los tribunales para poder enjuiciar todo esto. ¿Le da méritos a usted a esta gestión del presidente Abinader en lo que se refiere a luchar contra la corrupción? No, sí, mucho. No, él tiene muchos méritos. No, yo digo que hago estas críticas porque no quiero que duremos cuatro años solamente. Hago esta crítica porque estoy profundamente convencido de que lo haré mejor. Hago esta crítica porque en mis años de experiencia y mi formación dedicada a estudiar cómo resolver los problemas del pueblo dominicano, tengo la plena seguridad de que podría transformar de cuajo este país. Pero yo no doy a este gobierno por todos los gobiernos de la mafia que instaló Leónel y Danilo Medina. No, imposible, no se puede comparar. Ahora, ¿por qué entregar a la oligarquía de que los fideicomisos públicos? ¿Por qué entregar a la oligarquía la dirección de las empresas públicas? Aquí hay ingenieros con experiencia, honestos. Lo único es que son humildes, entonces no califican para dirigir Punta Catalina. Entonces ponen una persona que no es ingeniero ni nada y que ha hecho malos negocios en el sector de la electricidad a dirigirlo como una obsesión con esos grupos económicos. Cuando usted, cuando se le escucha hablar indiscutiblemente uno conecta con esa vieja base social del peñagomismo, de la base de lo que fue en su momento. No, no, vieja base social, no, no le llames viejo a la mayoría del pueblo. Eso está igualito que como estaba Peña porque ¿qué cambios ha habido? Entonces a veces la gente habla como que esto eran caprichos de José Francisco Peña Gómez. Váyase a esos barrios a ver cómo vive la gente. Vaya, los salarios no dan ni para comer. Y entonces Peña tenía o no tenía ratón. No es que eso que no se ha transformado, eso sigue siendo válido y seguirá haciéndolo hasta que no se resuelva. Aquí, en este país, de cada 100 mil partos mueren 28 niños desde la mortalidad infantil. De cada 100 mil partos mueren 98 a 120 mujeres. En este país la gente las tiene mal. En este país no se respetan los lechos de los ríos. En medio de un cambio climático, que mire lo que está pasando en Libia, miles de muertos. En este país no se resuelve nada si son los problemas fundamentales del país. Entonces ha nacido una voz distinta a todas esas voces. Hay un problema fundamental que no se ha resuelto y que de hecho formó parte de las promesas de campaña. Es un tema en el que usted tiene mucha experiencia. Me refiero al tema eléctrico. Ahora mismo hay quejas de usuarios por tandas de apagones, por alto costo de la energía. El ministro Antonio Almonte daba unas declaraciones el fin de semana donde señalaba que el problema son las EDES. Es ese sistema que se concibió de distribución y administración. Me gustaría saber qué opina usted y cuál sería también la alternativa que le daría el ingeniero Ramón Albuquerque para solucionar el problema eléctrico en el país. Mire, ese tema es a mí tan mío que primero ustedes son personas muy ilustradas, tal vez de los más y mejor informados en el país. Y ustedes deben leer algunas veces, aunque no quiero decir que tenga tanta importancia, pero algunas veces lees mis tweets, antes mis X, ahora mis X. Ahora mis X. No tengo yo tres años diciendo día por día dónde había que instalar tantos megavatios aquí, allí, allí, diciéndole, si no instalamos estos megavatios hace tres años, nos vamos a ver en las elecciones con apagones. Búsquenlo. Así dicho exactamente, dicho exactamente, porque desde antes de llegar al poder analizábamos qué íbamos a hacer cuando llegáramos. Entonces, se ha dado más energía eléctrica que nunca. Eso es un mérito de esta administración. Pero usted no se debe conformar ni entretener tanto en repartiendo lo que hay, si no se preocupa también en saber de dónde usted va a generar y a producir lo que está repartiendo. Nosotros decíamos, hay que instalar por lo menos 300 megavatios en Barcazo, 400, en el área de Santo Domingo, el gran Santo Domingo, Boca Chica, donde fueran, donde las líneas nos garantizaran una mejor conexión. En el sur, en Asua, porque había que instalar en términos globales 1.200. Y dije, lo que se está haciendo en Manzanillo está muy bien, pero eso es a mediano plazo. Eso es para el 2027, 28, 29, si no hay retraso. Entonces, esa energía no se podrá usar para el 2023, 24 y 25. ¿Y cuál era entonces la solución a corto plazo? No, no, pero yo es lo que estoy diciendo. Instalar las 400 megavatios. Lo que pasa es que a veces son temas especializados que yo se lo digo y usted como que no lo retiene bien. El decir, instalar 400 megavatios en Barcaza, en el gran Santo Domingo, por las zonas de Boca Chica, donde tú pudiera interconectarse, ahí está dicho, qué es lo que hay que hacer. En el corto plazo. Claro, y también en Asua, en todos esos lugares. Pero no se logró hacer todo eso. Pero debió entonces, tan pronto se vio que podía llegar a esa situación, disparar una alarma. No se podía. Hay cosas que tienen que ser. Porque es que este país, como quiera, esté en una expansión de consumo. La gente en las redes, las TICs de la tecnología de la información y el conocimiento, las redes sociales, eso nos ha invadido. Vivimos inmersos en ella y tenemos más informaciones que nunca. Los pueblos ahora saben, la gente humilde casi sabe igual que los ministros y el propio presidente. Entonces, saben más de qué hace falta y por eso son tan duros cuando exigen. Bueno, nosotros tenemos tanta conciencia de eso, que hemos escrito este libro. El libro, en América Latina, tal vez usted no encuentre un libro como este, Tratado de Energía Moderno desde el Cosmo a los Humanos. ¿Y qué intención tenemos con este libro? Que hace falta en el mundo, en un solo texto, un libro para educar la población, para las universidades, para las escuelas técnicas, los profesionales, los periodistas, porque lo primero que hicimos fue decirlo todo en un lenguaje que todo el mundo entienda. Aquí yo explico en lenguaje entendible hasta la fisión nuclear, la fusión nuclear. Hago un esfuerzo para explicar la la mecánica de las micropartículas o mecánica cuántica. Arranco con la energía eólica, cómo hacer un aerogenerador, cómo producir electricidad del viento, cómo instalar usted un molino en su casa. Arranco también paso a las células o las celdas fotovoltaicas, a los paneles solares, cómo la energía solar nos puede democratizar la vida y todo, porque no es verdad que tenemos que depender de estos monopolios. Llámense EDE o llámense CEPEM, porque instalando celdas o paneles en nuestros hogares podemos incluso independizarnos de una compañía. Buscar un alternativo. Un alivio para los bolsillos. Ese monopolio a quien conviene es a los grandes capitales, pero la naturaleza nos ha dotado de esa generosa radiación solar en medio del trópico y asimismo explicamos la energía del carbón que debemos ir abandonando, la del petróleo, la del gas, la electromagnética, las láser. ¿Para qué? Para que los pueblos sepan cómo estructurar una política energética de transición para la lucha contra el cambio climático. El tiempo se nos agota y no puedo dejar de hacerle la pregunta. Sea cual fuese el resultado del proceso al interno del Partido Revolucionario Moderno, ¿habrá cojeción? Claro, nosotros eso sí. Nosotros no andamos postulando solo demanda de empleo. Eso sí, hemos dicho que a los compañeros que trabajan para alcanzar una posición y se le ofrece algo. Primero, no lo ofrezca si usted sabe que no se puede cumplir. Segundo, si usted lo ofreció, cumpla. Tercero, mucho menos le dé el cargo que te correspondía a ti a un popi porque es blanquito y ojo azul y amigo mío. Pero eso no es criticable como tener todavía esa visión de la política para los empleos. No, claro, es que sí, es que eso es correcto. Y cómo usted va a trabajar en política si usted no va a lograr nada. Y las ideologías y las causas. Pero no, pero las ideologías van a eso. Claro, y las causas que debemos en los partidos. Oye, que yo dije, nosotros no solo estamos defendiendo eso. Y entonces iba a decir, estamos también defendiendo el aspecto ideológico de que nuestro gobierno y nuestro partido no sea solo empresarial como es este. Esa es la parte ideológica de que en estos tiempos los gobiernos son la garantía del bienestar de los pueblos. Por ejemplo, es el gobierno el que debe hacer todo lo posible porque él es el garante de que cada ciudadano tenga un empleo bien remunerado, vivienda y todo. Porque antes del 2010, cuando los gobiernos no eran... La principal fuente de empleo. No, no eran Estado social y democrático de derecho, el gobierno no era el garante y el responsable de que cada uno tenga un empleo. Pero eso no quiere decir que sea en la nómina pública, que obviamente eso tiene límite. Es, por ejemplo, yo le convierto a usted los barrios del país, que son como almacenes de pobres, en almacenes de ricos. ¿Cómo? El pobre vive horizontalmente. Una casita aquí, malito, un ranchito al lado del otro, horizontal. Pero la riqueza vive verticalmente. Los ricos viven en torres. ¿Qué implica cuando usted da el cambio de vivir horizontal a vivir en torres? Que la tierra sobra. Entonces usted puede, con la tierra, interviniendo en un barrio, poniendo a la gente a vivir en torres, eliminar totalmente la criminalidad. ¿Por qué? Porque yo hago una torre de 21 pisos. En el primero le pongo cuartel de policía y en todos los pasillos pongo cámaras de vigilancia. Y entonces le pongo también las salas de tecnología porque por ahí viene la inteligencia artificial y también la salud. Mire cómo nos están haciendo señas. Claro, habrá tiempo luego para nosotros volver con este tema. Y con otros temas también que se nos han quedado en el tintero. Muchísimas gracias al ingeniero Ramón Albuquerque. Suerte en estas primarias que serán realizadas el 1 de octubre. El único candidato que realmente en la historia de los últimos 30 años de este país tiene propuesta para la clase media y la mayoría. Todos los otros son aliados solamente de los más ricos. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos.